¡Suscríbete al canal! Este fue pescando, lo pesqué el gorrito. No da nada, ¿vale? El gorrito no da, creo que no da nada, ¿no? No. La capa, por ejemplo, sí que da cosillas, ¿eh? La salud y resistencia solar, pero el gorro no. Vale. Nos fabricamos al final las cuatro piezas que nos salieron, las cuatro al final, nos faltaban los guantes. Y ya los tenemos, ¿vale? Esto nos salió... Nos salió... Bueno, ahora lo cuento dónde salió. Nos salió con un jefe. Vale. Cerramos aquí. Vale. Tenemos... ¿Qué tenemos? Nuestro jardincito aquí. No ha florecido todavía. Sistema de cofre. ¡Uy, el sol! Vamos a activar braseros. Para no quemarnos. Se nos queda pequeño el castillo ya. Pero no podemos ampliar. Para ampliar necesitamos el hierro. Todavía no lo tenemos. Esto lo tendríamos. Los cristales los tengo, pero los lingotes no. ¿Por qué no? Porque nos falta un jefe. Pero ahora lo cuento. Eh... Porque es que grabé... Tengo un par de vídeos grabados. Bueno, ya no los he borrado porque son... Eh... Salieron mal. La pantalla compartida y demás. Y partida. Con la pantalla partida, ¿vale? Pero... Con lo cuento en el altar. Hicimos... La rata putrida... Y Cliff, el pirómano. ¿Vale? La rata putrida te da... La transformación en rata. ¿Vale? Que es... Este jefe... Eh... Parece difícil de saber dónde está, pero es fácil porque es aquí. Mira. Aquí tengo... Mira, mira lo que tengo ya. A mesa de alquimia, ¿vale? La rata putrida... Aquí en el libro de limañas... Sabéis que si metemos ingredientes salen... Pues eso. Si metemos fibra y huesos, nos sale la ratita esta, que es esta que tenemos. Si metes fibra y espina de pescado... Que tenemos y lo hicimos. Lo hice, te sale una rata un poco más grande. Un poco más grande que esta. Pero no mucho más. Esta sale como blanca y la otra sale como gris. ¿Vale? Y si le metes un parro de crepúsculo, que yo tenía uno... Tres espinas que las tenía y seis polvos de tumba... Te sale la rata putrida. ¿Vale? Este jefe, sí. Este jefe. Este. Y te da la forma de rata. ¿Vale? La forma de rata... Esta. Vale. Ya nos podemos convertir en ratita. Ok. Vale. Cliff. Cliff el pirómano. ¿Vale? Este mola más porque... Bueno, mola más. Este es el que te... Con este desbloqueas la mesa de alquimia. La mesa te da el veloz del caos, que es el que llevo puesto ahora. ¿Vale? La mesa de alquimia, unas antorchas... Y unos braseros, ¿vale? Te da antorchas y braseros. Aparte te da la receta del azufre. O sea, ya podemos hacer azufre. Y podemos hacer explosivos. ¿Vale? Los explosivos... Mirad. Azufre. Azufre ya tenemos aquí un poquito, ¿vale? Tenemos el piedrazo de este, que no recuerdo dónde me salió. Bueno, sí. Creo que sí. Sí que lo recuerdo. Me salió en la mina. Fui a farmear a la mina. ¿Vale? Espera. A ver que me he equivocado. Mira. Fui a farmear a la mina hierro. La mina ahora mismo hay que tener cuidado porque hay dos jefes ahí que son... Son duros. Y... En un cofre o... Creo que fue en un cofre. Me salió uno de estos. Pero bueno, quitando eso, tenemos un montón de hierro para cuando podamos conseguir el hierro para hacer los lingotes. La mesa de alquimia. La mesa de alquimia. Podemos hacer el lingüeto de alimaña. Es este. Las catiploras vacías. Infusión menor de resistencia solar. Infusión de ferocidad. Infusión encantada. Y cajas de explosivos. Los explosivos. Los explosivos nos van a venir bien. Tengo algunos, ¿no? Aquí. Sí. La vez. Tengo... Tengo unos explosivos. ¿Por qué nos van a venir bien? Pues... Eh... Porque hay otro jefe. El siguiente jefe... No. El siguiente jefe no. El siguiente jefe no. Porque el siguiente jefe sería... Polor a la camina... Caminadas. Que esta nos desbloquea el portal vampírico. El suelo de jardín. Y infusión menos de resistencia al ajo. Habrá que ir a por ella. Vale, pero... Hay que ir a por ella, pero... Tenemos el oso feroz también. Que este conozco la ubicación. Y tenemos aquí sí... El rey bandido. Que este es el que nos interesa. Porque nos desbloquea. Aparte de un par de poderes. Nos desbloquea. La forja. Vale. Eh... La mesa de sastre. La receta del lingote de hierro. O sea, ya podríamos hacer lingotes. Nos da la receta para... Eh... No. La habilidad para fabricar armas de hierro. Y la habilidad para fabricar armaduras. Armaduras nuevas. Vale. O sea, no nos da las recetas. No podemos fabricarlo. Pero... A partir de aquí. Cuando consigamos recetas. Las podremos fabricar. Y este es el que me interesaría. Ir a por él ahora. Que en el vídeo último que... No grabé. Sí que lo grabé, pero... Vale. Fui a por él. La luna ha salido. Vale. Vamos a... Aquí. Qué rápido se ha pasado la noche, ¿no? O el día, vamos. Vale. En el último vídeo... Eh... A ver. Si le rastreamos al amigo este, al pirómano. ¿Te hace grande o no? Si le rastreamos, nos manda aquí. A la fortaleza... A la fortaleza de los bandidos. Que dice... Con sus muros cubiertos de escudos... La gran fortaleza del rey bandido... Se alza... Sobre los bosques de Farbale. Ya nos dice que es la gran fortaleza... Del rey bandido. O sea que el tío este... Es el rey de los bandidos, ¿no? Eh... ¿Dónde estás? Este. Quincey... El rey bandido, ¿vale? Entonces... Es en la fortaleza esa. ¿Qué pasa? Que la fortaleza esa no se puede entrar... Si no llevas explosivos. ¿Vale? Entonces yo fui... Fui... Hice explosivos... Con lo que vale... Hice explosivos... Puse los explosivos... Y... Limpié un poco el campamento... Que eso... Hay un montón de gente... Y cuando me enfrenté a él... Tuve mala suerte. La verdad es que le tenía casi... Casi vencido... Bueno, casi no le quedaban... Unos cuantos golpes, ¿vale? A lo mejor no hubiera matado igual. Pero ¿qué pasa? Que se hizo de día. Entonces... Era complicado... Esconderse... Buscar sombras... Y pegarle a la vez... ¿Vale? Entonces al final me maté. Pero es duro. El tío es duro, ¿vale? Es complicado. ¿Qué pasa? Que fui a recuperar... Mi... Mi cadáver. Y al recuperar mi cadáver... Por eso tengo... Por eso os decía antes... Que tengo la ropa... Al desbloquear mi cadáver... Desbloqueé la receta de los guantes... Que me faltaban. Más abajo... De los guantes, ¿vale? O sea, ya tenemos el set completo. También desbloqueé... La receta... De la espada... De cobre despiadada... O sea, el siguiente nivel... De la anterior que teníamos... La lanza... Ya la tenía... Porque... Esta... Me salió la lanza... No sé dónde me salió, la verdad. Esta no la he fabricado. Es que me salió por ahí. Pero ya tenemos la espada y el hacha. Bueno, nada más. Yo creo que no hay nada más que contar. Sí. Que hay más que contar. Fui... A ver... Abrimos el mapa... Me fui aquí a las granjas de Dulley. Las granjas de Dulley es esta zona, ¿vale? Mira. A ver... Granjas de Dulley. Es la zona... Qué mal va el rato, tío. Me vine aquí al campamento de la milicia esta, ¿vale? Y me encontré con un soldado... Que tenía 95 de sangre. Y dije... Este me lo tengo que llevar. Y me lo llevé. Y me lo traje al castillo. ¿Vale? Me lo traje al castillo y le metí en el ataúd. Que era la... La misión que nos pedía... Nos pedía... Nos pedía... Que convirtiéramos a un... A un... A un... En sirviente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo le convertí en sirviente. Y... Farmeando... Después... Farmeando... El hierro... En la mina... La mina es esto, ¿vale? Todo esto. Farmeando el hierro... A la entrada de la mina... Me encontré... Con un tío de estos... Que lanzan bombitas... De 100 de sangre. Y llamadme loco... Pero dije... Este me lo tengo que llevar. Así que... ¿Qué os pasa? Solo tengo un ataúd. Creo que puedo meter más ataúdes. Pero en este momento... Solo tenía uno. Y tenía Fermín ya... Por aquí... Rolando por la casa. ¿Qué hice? Pues maté a Fermín... Pobrecito... Se sacrificó por la causa... Y metí al... Al otro... Que todavía... Todavía le queda un poco, ¿vale? Pero este tiene 100% de sangre... ¿Vale? Es un... Un guerrero... Es un cazador de las granjas... También es de las granjas... También... También la mina... Bueno, claro... Que la mina también pertenece... Toda la zona verde... Pertenece a las granjas... El tío estaba aquí... Y yo le cogí... Y yo le cogí... Vale... Más cosas... Más cosas... Más cositas... Aquí a la entrada... Monté... Mirad lo que monté... Vale... Tipo cementerio... Y puse la tumba... Esta... La tumba... Esta se pone... Castillo... Exterior... Creo que... No... Universal... Iluminación... Producción... No... Producción... Refinamiento... Investigación... Dominación... Dominación... Investigación... Refinamiento... Aquí el refinamiento... Tenemos la tumba... ¿Vale? Que dice... Pon flores en la tumba... Para resucitar a los muertos... Y luego matalos de nuevo... Para conseguir sus restos... Vale... Entonces... Pues puse la tumba... Aquí en la tumba... Si te acercas... Tenemos... Dos opciones... De cuatro disponibles... La primera... Con rosas de sangre... Que sale un esqueleto... Imagino que será un soldado de estos... De esqueleto... Y dice que es una unidad... Que da huesos... Bien... Guay... Con la segunda opción... Metiendo lirios de luto... Tenemos un montón... ¿Vale? Nos da un necrófago... Que dice que es una unidad... Que da huesos... Y probabilidad de polvo de tumba... Este... Me interesa más... Me interesa más este que este... Pero bueno... Probaremos los dos... Para ver cómo van... De hecho... Voy a meter ya unas rositas... Voy a meter unas rositas... Seis... Me pide seis... Para ver cómo es el tema... Que no lo he probado... Las rositas las tengo aquí... Sí... Mirad todas las rosas que tengo... A ver con el jardín... En el jardín que tenemos ya... Problemas de rosas y flores y de esas cosas ya no vamos a tener... Vale... Entonces... Voy a coger seis rosas... Esto es un jaleo... Cada vez que quieres dividir... Pero no consigo... No encuentro la opción de... De que sea más rápido ni más fácil... Vale... Entonces... Metemos las rosas... Ahí está... Y en minuto y medio nos va a salir el esqueleto... Mira, 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 mira... Esto lo puedo romper... No, ¿no? Vale... Hola... Minuto y medio hemos dicho... Sí... Ahora volvemos... Mesa de investigación... La mesa de investigación que tenemos aquí... Pues mirad... Nos falta... La receta del mazo... Para... Mazo de piado será... Imagino... Faltan anillos... Tenemos la receta de estas de los consumibles... Que esto es... Imagino que nos vendrán... Bien en un futuro... O ya... Tendríamos que fabricar algo... Tenemos alguno de... Algunas veces que hemos ido a farmear y nos han... Nos han salido... A ver cuánto te queda... 37 segundos... Todo esto al final luego lo cambiaré... Porque lo quiero poner por aquí... Mi idea es ponerlo por aquí atrás... Ocupar todo este espacio... ¿Vale? Pero hasta que no subamos... Detiene el castillo... Pues no... No vamos a poder... Vamos... Esqueretito... No sé si cerrarlo... Voy a dejar abierto por si acaso... No creo que se nos complique el esqueleto... Pero... Ahí está... Ya sale... Hola... Era un esqueleto con la espadita... ¿Vale? Bueno... No se nos complica para nada... Vamos a probar el siguiente... 12 flores de estas... ¿Las tenemos aquí también? Sí... 12... Lo hemos dicho... 7... Y 3... 10... Eh... Con 2... 12... No me quiten los huesos... ¿Eh, chaval? Este tardará... Si el otro era minuto y medio... Imagino que este tardará un poco más... A ver... 5 minutos... ¡Uff! 5 minutos nos da tiempo a... A irnos a tomar una cerveza... Vale... Vamos a rastrear de momento... El... El... El bandido este... Rastrear... Aunque ya sabemos dónde está... Vale... Míralo... Manda para allá... Diagonal hacia abajo... O sea... A ver que nos manda... Aquí... Directo... Es que está aquí el tío... O sea... Si lo dice... Ahí... Fortaleza del rey bandido... Este jefe... Porque ya estuve... Dando una vuelta por el mapa... Este otro... El oso feroz... Vale... Este que nos da... La forma de oso... Y alfombra de piel... ¿Bien? Vale... Ese oso... Está aquí... Aquí... Cueva helada... Una cueva escondida dentro de un paisaje nevado... Que alberga una criatura grotesca... Vale... Está aquí el oso... Porque viene aquí y dije... Voy a desbloquearlo... Y cuando empecé a entrar por aquí... Empezar a nevar... Y luego... Que guapo... Está nevando... Y cuando entré aquí... Estaba el oso... ¿Qué pasa? Que yo venía... Primero que... Le vi... Le vi mucho choba mi nivel... ¿No? Y... Pero bueno... Yo venía... En forma de oso... Y no me... Y en forma de oso... No me atacó ni nada... Así que fui... Lo desbloqueé... Y me vine... Ni probé siquiera... A ver si le mataba... Este está ya... ¿Estás hecho campeón? No... 12 minutos... Te quedan 12 minutos... Vale... La mesa de alquimia... El sol otra vez... La mesa de alquimia... Está bien puesta... ¿Dónde está? Vamos... Bien puesta... Lo mismo en un futuro... Lo cambiaré... Seguramente... Porque mi idea es... Si conseguimos matar al rey de los bandidos... La idea es ampliar todo para acá afuera... ¿Verdad? Bueno... Aquí no hay mucho más que ampliar... ¿Eh? Bueno... Pero como podemos ampliar para adelante y demás... La idea es... Que esta zona... Hacerla... No sé... Cambiarlo... La mesa de alquimia... Es que de un momento ni más recetas... Yo imagino que... Si desbloqueamos más recetas... Nos saldrán aquí... Imagínate... No tengo ni idea... Entonces... Mira... A ver... Este corazón del castillo... Se hará más tocho... Mejoremos el castillo... Mira... Podemos poner 5 ataúdes y viste... O sea que... Yo creo... Que voy a ir fabricando... Otro... A ver... Que me pide para los ataúdes... Dominación... 16 tablas... 8 lingotes de cobre... Y una esencia de sangre... Mayor... Vale... Tengo de todo... Porque puse a hacer... Corazones... Creo... O no lo puse... Lo pensé y no lo... Sí... Mirad... Lo puse... Puse a hacer... Corazones de estos... Vale... Tenía un montón... Y dije... Pues voy a hacerlos... Total... Los voy a necesitar... Ahora... ¿Dónde van? Aquí... Tenemos 9 ya... Guay... Habrá crecido nuestro... Neco... Frago... Necrófago... Pues... Hemos dejado la puerta abierta... Nos queda un minuto... Uh... Eh... Lo mismo lo ha sido... Una buena idea... Ponerle... Para que salga de día... ¿No? Aunque yo creo que si le tenemos la puerta cerrada... No se va a ir... Se va a quedar ahí... O nos va a reventar todo... Ahora lo vemos... Bueno... Está cambiando la sombra... Ese no creo que... Que me quemo... No creo que nos dé tan poco problema... El necrófago este... Ahí está... Hola... No, no va a dar ningún problema... Me quemo... Vale... Pues solo nos ha dado huesos... Claro... El polvo de tumba es probabilidad... Pero bueno... Está bien... Porque si nos dan huesos... Lo que voy a hacer... Los huesos están bien... Porque con los huesos hacemos el polvo de tumba... Entonces... Lo que puedo hacer... Lo he pensado de lo... Pero ahora pensándolo... Si pongo más tumbas... No... Si... Pondré más tumbas... Pondré más tumbas... Y... Y así tendremos más huesos... Y no hay que ir a farmear tanto hueso... Aunque da igual... Porque... Si es que los huesos te los dan... Mirad... Mirad que tenemos aquí... Que me quemo... Esta zona de abajo también estaría bien... Hacerla a castillo... Lo que no sé si se va a poder o qué... Hola... 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 Lobitos... Buah... Reventadísimos... Huesos... Y huesos... Corazón contaminado... Piel de animal... Es que los corazones contaminados... Bueno... Voy a coger... Realmente no sepa que me van a servir esos corazones... Tengo un montón y no consigo... Bueno... Vamos a seguir... A ver... Convirtete... Nos vamos... A buscar a... Al rey bandido... Es de día... Bueno... Se va a hacer de noche ya... Estamos aquí en la fortaleza ya... A ver... Estos... 1%... Hay otro, ¿no? 1 y 8... Buah... La cantimplora... Corazón... Este... Esos corazones... Tienen que valer para algo... Vale... ¿Veis? Aquí tenemos la fortaleza cerrada... Y si le das... Te dice... Requiere explosivos... Vale... Pues vamos a ponerle explosivos... ¿Qué pasa? Que si te alejan mucho... Te dice... Bloqueado por fuera de alcance... Fuera de alcance tuyo... ¿Vale? Tienes un... Un alcance... Una distancia de la caja... A ti... No al lugar... Ahí... Ok... Puesta la caja... Ahora le damos un... Espadazo... Y... A reventar la puerta... Ole... Vale... Pues aquí estamos... Hola... Tribun... ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Venid, venid... Piedra fina... Trae... Dame la... ¿Tú qué pasa? He fallado... No... Paso de ti, diría... No te voy a seguir... No te voy a seguir... Ballesta de hueso... Y papel... A ver si la ballesta... No la quiero para nada... Tengo sitio, ¿no? Sí... Tengo sitio... La podría coger... Y si luego la tengo que tirar... Estos tienen poca sangre, ¿no? Esta tiene un 2%... Esta tiene un 3... Y esta otra tiene un 4... No vale para nada... Vale... Pues lo que decíamos... Que hay que vivir en la fortaleza... Pues... Se me han muerto todos... Hola... A ver... No te paras ahí... He fallado todo eso... Que mal no eres... Pero que esta quiere que la siga... Pero que esta quiere que la siga... Pero que esta quiere que la siga... Estos dos tampoco... Vaya... He fallado... Vamos a recuperar un poco... Esos bombarderos... El 100 que tengo... Es uno de esos... El sirviente, ¿vale? Vale... Ok... 10%... No son muy malos, eh... De sangre... 10%... Ah... Esta es 40... Es 40... Me queda con tu sangre, tío... Ah, no, 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 no es 40 No es 40 Hay 40 de piel, pero nada más Es uno, además Escute como el sol Bueno, y voy a coger ¿Qué es eso? No, 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 suéltale, suéltale ese tío Suelta, suelta Am I vimpiando? Ay, me he equivocado, tío, que fallo Vale Esa patrulla no me la esperaba yo Papel, piedra de afilar No me la esperaba yo para nada Esa patrulla, tío Tenemos aquí otros bomberos Bomberitos Vámonos Muríamos a su atención ya Hola Bueno, vale Adiós ¿Qué es esto? Maza de cobre Toma, ya tenemos la receta de la maza Espinas Me la llevo La fibra no Esto sí La fibra esta Se la regalo Y las piedras también Te la regalo Esto de momento me lo llevo Esto es lo mismo Luego hay que tirarlo Y el polvo de piedra La verdad es que no lo quiero para nada Tengo un montón en el castillo Se va a hacer de día, vale O sea, por eso Decoraciones de jardín Vale Lo quedo Aquí dentro hay algo Polvo de piedra No lo quiero Eso ves Me deja cogerlo Se ha bugeado Polvo de piedra Vale Es polvo de piedra Sabe que no lo quiero Por eso no me deja cogerlo Vale Pues se va a hacer de día Aquí antes me ha salido una Míralos Estoy por limpiarlos Mineral de cobre Fibra de planta Paso ¿Dónde está la patrullita esa? Nivel 20 de sangre Bueno Esos no son malos Tengo un 9 Ok Se va a hacer de día Vale Entonces Voy a quedar aquí Guardadito y escondidito Que aquí no me va A atacar el sol Si no viene nadie a tocar las narices Estaremos Pasaremos el día Aquí tranquilamente Aunque podemos ir Limpiando alguna cosilla más Creo que aquí arriba Bueno Me lo voy a complicar seguro Me voy a complicar la vida Mira Mira si me voy a complicar la vida Vámonos No quiero Que por el sol Perdamos la opción De matar al boss Que luego lo mismo Es de noche Y nos revientan ¿Sabes? Lo bueno que tiene este buffo El de correr El velo del caos Es que hace dos En vestidas En vez de una Aparte de la explosión Que deja Cuando te vas A ver Al final he cogido El polvo de piedra Cuando te vas Deja una explosión ahí Pum No es que haga mucho daño Esa explosión Pero Y como hace dos En vestidas Pues dos explosiones Que eso está muy bien Hacer dos si quieres Vale Si le das dos veces Hacer dos Si no solo hace una Vale Tenemos sangre al 35% Por lo que tenemos activado El segundo El segundo buffo De sangre De cinco que hay El tercero nos da Temporizador reducido En habilidad de viajar 100% de oportunidad De realizar un golpe crítico En el próximo ataque físico Tras usar una habilidad de viajar Eso está bien también La habilidad de viajar Es esta La que estábamos probando Vale Lo de correr Yo creo Yo creo que si son Estas son habilidades de viajar Como va el día Llevamos mediodía Podemos probar A ver si Va Pero es que Tampoco quiero yo Si por el otro Otro lado no se puede A lo mejor por aquí Pero aquí no hay sombra Bueno Algo de sombra Así que Vale Pero Yo pensaba que esto Que daba la vuelta Vale Y no Vale Ahora está Quitándose la sombra Estos ¿Cómo andáis vosotros? 2% 4% 5% 1% 1% 1% Vale 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 Es que aquí Hay gente Que hay gente Y querría limpiarla Antes de llegar al jefe Me dio 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 vale bien no nos ha salido mal del todo casi nos revienta estas cajitas estas nada y estas para que podemos avanzar huesos y el resto como que como que me da igual la piel mira ahora vienen estos hola pero bueno no más la cosa y los rubíes huesos vale he cogido piel también la fibra no la quiero hemos dicho no la quiero el polvo este tampoco la quiero mira acaba de respawner ahí lo habéis visto una arquera ahí que va para allá esa vendrá me imagino que vendrá otra vez para acá vale no sé dónde se ha ido y tenemos otro cofre todo esto me lo veo todo hay que subir por aquí hola hola vení vení me voy tú te quedó un golpe no no y y y y vidrio vale pidió me viene bien papel también huesos que ni nada vale se acerca el momento gente llegaremos con la suficiente voy a girar la cámara vale porque necesito que a los lados se ve mejor aquí estamos hola limpiamos los ayudantes wow que lucho me da la herida me lo paro No, 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 tío Vale, sacas ayudante, vale Eso no No recordaba yo eso No, tío, no, no, no No, 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 no Cúrate un poquito Mierda, he fallado eso Qué capullo es Me ha matado No me jodas Bueno, le quedaba media vida Es duro el tío este Es duro otra vez Creo que tengo que Vamos a aparecer en casa Qué mal gente Bueno, nos toca volver otra vez Bueno, vamos a intentarlo una vez más Esta vez Tengo unas infusiones Que me las voy a tomar Esta Y esta Vamos a probar Para ver Si nos funciona O no nos funciona O qué pasa Uf No nos funciona Porque no nos funciona No nos funciona No nos funciona O que hayas Vale, bajo Mierda Vamos a lagar un poco aquí Corre, corre, corre Buah, me he ido por los pelos Ahora no me deja tirar Bueno, no voy mal No puedo darle No, hijo, ahora no te voy a dar, ahora sí No No Ah, ya te tengo Me costaste, pero te tengo, tío Vamos para allá Venga, va Este nos va A pasar al siguiente Corazón inmaculado Voy a llevar todo lo que haya Activa Voy a activar el otro Bueno, este realmente No haría falta, pero por si acaso Que gente Mi gorrito No sé qué ha pasado con mi gorrito Yo creo que en el loot que se me quedó en el boss En el combate anterior Se me ha perdido, ¿vale? Pero bueno He estado fabricando Veis estos muebles de aquí Tienen un poquito más de espacio Vamos a ver el libro que tenemos Este Anda un libro Lanza de cobre Ah, vale, nada Ese es para romper Y oro, ¿me han dado oro? ¿Cuándo me han dado oro? Ni idea No sé si meter aquí el oro Ok De momento lo voy a dejar aquí el oro Y este libro Para romper Cuando lo rompa Vale, vamos a ver Primero, a ver ¿Qué hemos desbloqueado? Esto ya estaba Profano Ya estaba Ilusión Caos Esto es algo Es este Carga despiadada Habilidad definitiva Carga hacia adelante Agarra a un enemigo Infligiendo 125% De daño mágico Y empújale delante de ti Hace 100% De daño mágico En área E infringe aturdir Durante 1,5 segundos Cuando alcances el rango máximo O cuando choques Contra otro enemigo Un objeto Lo voy a ver Lo voy a coger Solo por probarlo ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué es de estos? Ah, es aquí Ah, vale, vale Habilidad definitiva Claro A ver O sea, estas de abajo Las puedo colocar aquí El resto Las puedo colocar por aquí Y esta de las alas La puedo colocar En la de las alas Claro, lógicamente Bueno Ha venido bien Entenderlo, ¿no? ¿Y esa cómo la uso? A ver Quítate La T es Este no es Este tampoco Este tampoco Este tampoco Este tampoco Vale 142 segundos Ah, vale, vale O sea, esta tarda un huevo Tarda un montón Vale, a ver Este tío Al tardes ¿Qué nos desbloqueaba exactamente? Pirómano No, era este El rey bandido Quincy el rey bandido El rey de los bandidos Antaño aclamado Como un héroe Por la gente normal De Dudley Su falta de veneración A la iglesia de la iluminación Hizo que le exiliaran Hasta Farbane Donde su pericia En batalla Le ganó el respeto De los bandidos locales Y tras un tiempo Un lugar como su campeón Y rey Puede que fuera un buen hombre En algún momento Vale O sea, ah Nos desbloqueaba Barrera del caos Bloquea proyectiles Y ataques Cuerpo a cuerpo Delante tuyo Durante dos segundos Bloquear un ataque Dispara un rayo del caos Contra el atacante Inflige 75% de daño Y quemadura del caos Vale Y tenemos La forja Forja fragua Vale Que se hace Con esencia de sangre Lingotes de hierro Y azufre Vale Tendremos que hacer Lingotes de hierro Que lo vamos a hacer ya Nos desbloquea La mesa de sastre Que esta nos va a venir bien Para hacer Los nuevos Que creo que tengo Para empezar ya Y las armas De hierro Esto lo tengo yo creo Bueno Creo que tengo La receta de un arma Pero bueno Vamos a ver Primero Vamos a Deshacernos de cosas De esto De esto Y de esto Tenemos botellas Sí Más Cantimploras También Tenemos Esto no Porque Lo hemos gastado Vale Aquí nada más No 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 Tengo esto Que me lo han soltado Infusión de resistencia De la plata Eh Aumenta la resistencia En quinto Durante 1200 segundos Vale Aquí Que había Joyitas Joyitas No tenemos Estos cofres Los voy a cambiar Vale Voy a poner Los otros Las estanterías Que me gustan Y ocupan Yo creo Que un poco menos Ocupan Un poco menos Y tienen más espacio De almacenaje Corazones De estos Tela De más Los peces Los tenemos aquí Están Las espinas Estos No vienen bien Para hacer Las infusiones Aquí No hay más Cuero Cuero Yo no sé Para qué quiero Tanto ya Y el pescado ¿Dónde está El pescadito Tío Libra Esto no lo tenía Que haber pillado Pero bueno Monedas de plata Para algo Valdrán En algún momento ¿Dónde está el pescado? Aquí Este pescado La verdad Que de lo que he pescado Todo esto Me ha salido En cofres Y me lo han dado Por ahí Pero esto Lo he pescado Algunos Algunos de estos Pero todos Dan lo mismo Una espina Y seis de aceite ¿Veis? La espina Que es este Vale No tenemos Si tenemos Huesos Arcilla Madera Vale Dejamos la arcilla La arcilla No sé Para qué nos manda Imagino Que para algo Nos manda Vale La arcilla La vamos a colocar aquí Y este Aquí Y aquí La piedra Debería ponerla Hacer lingotes Pero sí Tengo un montón Yo creo Que lo que tengo Que hacer Son Serrería Terminado De hacer Son los cofres De esos altos Aquí Mirad Aquí me caben Unos cuantos Aunque a lo mejor La mesa nueva Me requiere No lo sé Ahora lo veremos Que me queda Las ratas Vamos a dejar aquí Esto Me queda esto Cuero Y el polvo este De piedra Este Esto va aquí O donde va Sí Va aquí El cuero Esto Aquí Lo soltaremos Porque nos haga Un par de lingotitos Y que más Me quedaba El arma Este Esto estaba Por aquí ¿No? O no Sí Aquí hay armas Vale Esto Me imagino Que lo Trituraré Todo Vale Vamos a ver Nuestra forja Bueno Ya tenemos Que ampliar Aquí Tienen que Evitar Este El zampaboya Este de aquí Porque imagino A ver Producción Fabricar Mesa de trabajo Sencilla Mesa Mesa De carpintero Esto O sea La forja Y la mesa De esas La forja Esa es 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 Aunque quite Esta no me va A caber Aquí Tengo que Apiar el castillo Ya Ya Tengo que quitar Esta mesa Y este mueble Y ponerlo Ahí Me cabría Ahí Así Si no O así Ahí Yo creo Que sería Lo Lo ideal Vale Pues lo voy A cambiar Tú te vienes Aquí ¿Por qué no me dejas Colocarte ahí? Por los candelabros Seguro Tú te vienes ahí Y tú Te Ah que hay distancia Vale Vale A ver Ahora ¿Qué pasa? Me ha dejado Me ha dejado ¿Verdad? Pues no Bueno Los candelabros Esta 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 la vamos a colocar Aquí Ahí Y ahora Esta mesa Esto iría así ¿No? ¿Por qué no me dejas? Faltan recursos Vale ¿Qué me pides? Esencia de sangre Lingotes de hierro Vale El té Lo vamos a tener que dejar Para el próximo vídeo Aquí la falja Está funcionando La fragua Está funcionando No Porque Ahora que podemos Hacer lingotes de hierro Se los voy a meter a full Y cuando estén hechos Que imagino Que ya será Para el próximo vídeo Que este ya va bueno Si ve Ya está haciendo lingote Además Tarda un huevo En hacer Un lingote Vale Pues gente Que lo dejamos Para el próximo vídeo El montar las mesas Vale Aquí nos quedamos Gente Chao Y hasta el próximo Adiós